Buenas tardes, ¿qué sensación le deja el partido y el empate? Bueno, sensación es un pelín de impotencia, porque yo creo que el equipo ha hecho méritos más que suficientes para ganar este partido. No la hemos metido, ha dado en el palo, otras ha quedado en la raya. Hemos tenido tres ocasiones muy claras, alguna aproximación y alguna llegada también importante. Y el rival, pues no sé, no creo que haya tenido muchas opciones ni ocasiones de gol. ¿El equipo respondió a lo que usted esperaba después de las últimas semanas, de todo lo que se comentó y de la situación que se veía alrededor? Bueno, la situación es la que hay, no hay que darle más vueltas al tema. La gente lo que tiene que es pensar un poquito y ver y nada más. El equipo compite, el equipo no está muerto, el equipo corre, el equipo trabaja, el equipo hoy ha merecido ganar desde el primer minuto hasta el último. Hemos sido ambiciosos dentro de lo que podemos, todavía no nos quejamos de muchas cosas que podíamos quejarnos y el que sale, corre, trabaja y no se le puede pedir más. Chico, tú mira el primer cambio de ellos, contiveros, golista de primera división, bueno, bueno, pues ya está. Es que si no medimos contra quién jugamos y dónde estamos, pues malamente vamos. Ministro, ¿hay alguna explicación para la gran cantidad de lesiones musculares que se están produciendo en el equipo? No lo sé, no lo sé. Yo no sé, explicación hay o deja de haber. Esto es así, viene así y no hay que darle más vueltas al tema. Pero si tú analizas, en la inmensa mayoría de los equipos de primera división, con buenos médicos, con buenos no sé qué, sale uno en la copa de esta que están jugando por ahí y a los 15 minutos tiene que cambiarlo. También con problemas musculares y está en el mejor equipo del mundo. Es decir, que esto es una cosa que hay mucha tensión, que se trabaja mucho y no hay más historia. No hay más historia. Si se quiere buscar tres pies al gato, pues se le busca. No hay ningún problema. Míster, bueno, hoy Viti, Javier Hernández, es uno más del primer equipo, también Steven en la segunda parte, está respondiendo, ¿no? El Betusta. No quiero entrar, no voy a valorar nada de eso. Porque es que a mí me están usando la cantera como arma arrojadiza. Y yo creo que eso es una injusticia tremenda. Tremenda. Y nada más. Buenas, Míster. Analizando un poco los últimos partidos y este también, se ve como en la primera parte, en la mayor de ellos, es capaz de luchar de tú a tú al rival, incluso por fases ser mejor que el rival. Y en la segunda, en los primeros minutos, da la sensación como que el equipo se agazapa un poco atrás o que cede un poco la pelota al rival. ¿Es por físico el motivo? No, no creo. No creo. Por físico no hubiésemos llegado las veces que hemos llegado. La que hemos tirado al palo, la que ha tirado Boateng. El equipo compite, lo único que el rival juega. El problema nuestro es que no valoramos lo que hay enfrente. Ese es nuestro problema. Que no valoramos lo que hay enfrente. Y el rival juega y tiene que ir para arriba. Chicos, y el otro día en Granada la primera parte fue nuestra total y la segunda fue igualada. Si es que si nosotros pretendemos ir a Granada y dominar a Granada desde el minuto uno al noventa, pues no creo que seamos muy, no sé, muy justos en nuestra apreciación. Es que es normal, es que hay que sufrir y es que hay momentos en los que el rival juega y hay momentos en los que es superior a nosotros. Si es que no hay que mirar, si es que no hay que mirar alineaciones, mirar historias y no pasa absolutamente nada. Yo lo único que voy a decir es que yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mis chavales ganando, perdiendo y empatando. Porque rara excepción, rara excepción, no han dado el nivel de entrega y de predisposición que nosotros queremos. Muy rara es esa excepción. Hoy han peleado y se han dejado el alma. El alma. Han acabado los cambios que hemos hecho es porque se han lesionado, porque Viti se ha lesionado, porque Tochet se ha lesionado. Y el último ha sido ya porque la gente estaba apretándonos, con razón o sin razón, no lo sé. Pero ya hemos perdido muchos partidos al final. Y cuando no se puede ganar, intenta al menos no perderlo. Y eso es lo que hemos intentado al final. Y hemos podido ganarlo. La que tiró Richard, que pasó bien cerquita. Vamos terminando. Buenas, míster. Acabas de decir que la cantera no quiere salvar de ella porque se utiliza de arma arrojadiza. Yo te quería preguntar quién utiliza de arma arrojadiza. ¿Perdón? ¿A quién te refieres cuando dices que la cantera se utiliza como...? No te contesto. No te contesto. No te contesto. No voy a entrar en polémica y en historia. No voy a contestar. Vale, última pregunta, por favor. Sí, quería preguntar con qué sensación personal se marcha de vacaciones tras todo el ruido semanal. Y si cree que tras este empate, su puesto no corre peligro. Dímelo tú.